En un principio era así, pero no siempre va a ser así. Y vemos muchas bandas que están haciendo sus propuestas en español. Probablemente no sepas que cantar en español es mucho más difícil que cantar en inglés. Componer en español es mucho más difícil que componer en inglés. Pero hay muchas bandas que están sacando sus propuestas en español, pero especialmente tiene un problema muy grande. El público, por cantar en español, piensa o dice que es metal de menor calidad, porque no lo estás haciendo en inglés. Viene el maluchismo del público y obliga a las bandas a que aborden cantar en español. Pero muchas bandas lo siguen haciendo. La moneta acaba de llegar de una gira de un mes en Europa, en noviembre del año pasado, y sí es que estuvo cantando en español. O sea que sí se puede hacer. Bandas españolas, que la gran mayoría de las bandas españolas cantan en español. La gran mayoría de las bandas argentinas cantan en español. Hay que luchar también contra el maluchismo que hay aquí, de decir que porque si cantas en inglés, tú me das lo mejor que el que cante en español. Gracias. Gracias.